El próximo domingo 12 de mayo, desde las 9 de la mañana, la FEMU de Valverde se vestirá de gala para la salida de la tercera prueba del circuito provincial BTT de Huelva con la XCM 2019. Tendrá lugar la 16ª ruta BTT Valverde del Camino, que es campeonato provincial y ranking de Andalucía. Aquí en Valverde del Camino, pues una vez más deseando que lleguen ya todos los corredores para empezar a sacarlos por aquí por los paisajes tan fantásticos que tiene Valverde del Camino. Una prueba que cumple 16 años de vida, uniéndose en esta ocasión a las ya celebradas de Almonte y Santa Ana la Real. La verdad es que es muy orgulloso porque este año queríamos, digamos, tomárnoslo de descanso después de tener el año pasado el campeonato de España, pero Federación nos dijo que si estábamos interesados en otra prueba más, dijimos que sí, que bueno, que queríamos descansar, pero que solo, como yo digo, muchas veces nos tienen que tocar las palmas y aquí estamos. Entonces, deseosos y deseando que llegue la carrera aquí a Valverde del Camino. La mencionada prueba está sujeta al ranking Andaluz y busca superar los 200 bikers.